Buenas tardes compañeros, bueno nada más comentar sobre lo que decía el diputado Zarzosa, pero pues no se encuentra, pero sí quiero comentar que lo que se va a vertir aquí en cuanto son opiniones al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, más allá si va en sentido positivo, negativo, abstención, son opiniones y por lo tanto pues ya se explicó, se socializó la información con tiempo, más allá respeto su posicionamiento político, pero creo que está muy bien explicado para ya no seguir ahondando más sobre el tema. Gracias. Es correcto.